hola amigos de youtube hoy estamos en el primer capítulo de mi survival técnico ya vamos a poner en supervivencia en difícil para que consigan mejor las naranjas ya estamos aquí ya creo el mundo y allá veo una aldea hasta que vamos a revisarla puede tener comida hierro bueno ya llegamos aquí ahora vamos a revisarla no llevo esta cama blue trigon creo que nos llevamos todo pero vamos a replantar bueno ya no hay te replanto esto bueno ya me llevo estas 6 emigres un cofre bueno perfecto semillas que estamos podendo servir para plantar vamos a popa nos llevamos todas si no encontramos madera creo que lo mejor sería ella ir a buscar y luego seguir esperando lo que tengo planeado para este primer capitulo es hacer una granja de lana o una de aldeanos cualquiera de las dos estaría bien ya hacerla aquí ya por ejemplo tenemos dos vacas una oveja nos llevamos más de esto y y comenzamos a hacer una 6 semillas 6 semillas 2 semillas hasta el día hasta el día solo nos lleve comida bueno hay que seguir una cueva perfecta ahora ya podremos tener herramientas no hay que seguir no hay que seguir no hay que seguir no hay que seguir si es que notan que soy algo un poco malo con los controles es porque todo yo mando y es la primera vez que lo uso pero pues ya me voy a acostumbrar y no hay que seguir un poco malo con la no hay que seguir no hay que seguir por acá por acá no me hice dos espadas de piedra real ahora hay que buscar carbón perfecto por acá y pues ya comenzaremos a hacer un horno a buscar hierro hacer entonces todas esas cosas en lo que pico el este carbón y busco hierro hará un corte pero un poco de hierro de hecho ya vamos a comenzar a hacer cosas me hago un escudo para empezar para mí es una de las cosas más importantes y creo que me haré un un pico si es un b y vamos para que me alcanza a lo mejor me alcanza para estar perfecto y bueno creo que te tomo hierro si te tomo hierro pero dos no creo que no se queda nada yo creo que mire me llevaré el horno tengo el hacha recojo esto y puedes tocar adentrarnos en la mina y veamos que nos encontramos ya después de ir aquí por la mina yo creo que ya buscaremos los ya buscaremos los materiales para comenzar una de esas dos granjas la verdad creo que son muy importantes las de aldeanos para presioner a aldeanos en comenzar un trading hub y pues la de lana nos serviría para tener camas para granjas de hierro y de aldeanos hacerlas más grandes también para ya empezar a buscar netherite para no estar picando ni gastando tendente que pues no es un material muy muy fácil de encontrar bueno si más adelante tal vez sería pero si hacemos una granja de de creepers esta serie yo creo que también la la iré haciendo por por directos veamos que tanta gente apoyan los directos yo creo que hacemos todo esto no aquí se acaba creo si aquí se acaba bueno aquí tenemos tierra yo creo que iremos a otra mina porque todo lo que encontramos ahorita creo que no es suficiente bueno tal vez tal vez depende que granja hagamos para la de lana necesito mucho se hierro ahora los de aldeanos la verdad es que solo necesitaría unas tijeras y empezar a buscar mochila si encuentro algo más importante pues ya lo grabaré pero si no ya haremos ya estaba por salirme de la mina y me encontré esta grieta creo que tendríamos que explorarla creo que mejor primero me hago la armadura completa pues si solo les quiero decir que ya no vamos a salir de aquí por ahí encontremos ya diamantes para también llegar al al nether al nether si yo creo que nos haremos no sé me faltan como dos de hierro pero para hacer el el full hierro bueno haré un corte cuando ya esté listo todo el full hierro vale si si hay hierro o que sea dos por lo menos dos más perfecto bueno haré un corte y ya cuando tenga todo el full hierro volvemos bueno ya tenemos aquí el full hierro todavía tengo un poco de hierro fascinándose pero creo que ya es suficiente para bajar ahí veamos si es que hay solo recojo nos llevamos este lápiz lazuli que va a servir para próximos encantamientos yo creo que habrá que hacernos un cubito y lo llenamos de agüita donde hay a plena vista la verdad es que no veo nada más importante a plena vista la verdad es que no veo nada más importante pues... habrá que ver no... no, no hay nada, será mejor regresar por... otra... la ruptura no estoy creciendo no hay nada más vamos a hacer la ruptura es que no hay nada más no hay nada más No, la verdad es que no creo que hay ganas. No, la verdad es que no creo que hay ganas. No, la verdad es que no creo que hay ganas de 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 ganas. No, la verdad es que no creo que hay ganas de 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 no hay nada, si encuentro algo, si encuentro algo importante pues ya lo sigo diciendo. Ya logré salir de la cueva, ya conseguí piedra y ahora lo necesario sería buscar un lugar en donde hacerla y también empezar a buscarla Ana para hacer campo. Debe estar un poco alejada de un alerta. Ya tienen un tutorial de una gran jardina, que es la que voy a hacer hoy. Ya terminé la granja de aldeanos, aquí plantea un poco de caña de azúcar. Ah, también fuera de cámara encontré un poco de diamante. Unos tres diamantes y ya me hice una espada y un pico, pero todavía no tengo plenarios. Aquí ya está lista la granja, esta la modifique un poco porque no había encontrado todavía obsidiana. Y ahora todos los aldeanos llegan acá. Como ven pues ha generado mucho, no me he quedado mucho tiempo aquí a FK. Y pues si ya, aquí termina ya el episodio. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y si creen que a alguien le puede gustar este contenido, pues comparten el canal. Adiós.